Vienta el día, un sol radiante que nos hace sonreír. El río amado pasa cantando así de alegría. Es el continente, corazón latente que partita y el arte de emoción. Es americano, un país hermano que te abraza y te da su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción. Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual. Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual.